¡Hola amigos! La cosa va avanzando y hoy vamos a ver el montaje de la puerta del garaje. ¿Os acordáis la pared que había antes ahí, no? Como veis es una puerta motorizada. Cuando me puse a echar cálculos antes de comprarla dije ¡Bah! Verás que dinero a la hora de comprar una puerta de garaje. 1.500, 2.000 euros... Mi sorpresa fue que no llega ni a 800 euros. Y viene todo lo necesario para montarla. Esto es un vídeo en colaboración con Leroy Merlin y por supuesto tenéis el enlace de la puerta en la descripción. Echadle un ojo que veáis los modelos que hay. Son puertas medidas estándar, 2.50 de ancho por 2.12 de altura y las tenéis seccional de estas que se van curvando o abatibles, ¿vale? Que solo se levanta y se baja la hoja. Ahora os diré por qué he cogido yo esta. Este ha sido el vídeo más estresante pero a la vez una de las instalaciones más bonitas que he hecho. Estresante porque ya sabéis que aquí antes había una pared y en un día teníamos que abrir el hueco y dejar la puerta puesta para que no quedase esto abierto por la noche. Pero la instalación ha sido maravillosa, es que he disfrutado como un niño. Bueno, he cogido este modelo aparte de que es muy bonito por el exterior, por dentro blanca luego veréis cómo es por fuera porque la capa del medio es espuma que aparte de aislar también va a insonorizar y lo que quiero es insonorizar el taller aparte de por no molestar a vecinos para que no me molesten a mí el ruido de la calle, los coches, niños jugando y demás. Y bueno, no quiero hacer un vídeo montando la puerta y deciros este tornillito va aquí, este tornillito va acá porque para eso vienen las instrucciones que vienen perfectamente detalladas. Yo lo que quiero es explicar dónde os vais a encontrar los mayores problemas. Cosas que no detallan lógicamente las instrucciones y donde más dificultad podréis tener a la hora del montaje. Si tenéis ya el hueco de la puerta y la queréis cambiar lo más normal es que sea medida estándar y la podáis meter. Pero en mi caso si la tenéis que abrir ahí es donde yo os voy a contar todo. Bueno amigos, lo primero que hicimos fue abrir lógicamente el hueco de la puerta que ni siquiera estaba la viga o el cargadero puesto. Se abre primero ese hueco, se pone la viga y después se procede a tirar las paredes. El hueco de la puerta ha de ser de 2,50 de ancho, 2,12 de altura una vez terminado. Ojo, terminado. Eso quiere decir que son 2,50 de ancho y 2,12 de altura con el remate final. Ya sea un lúcido de cemento, monocapa, piedra o demás. En mi caso como está en ladrillos y el acabado final va a venir después lo que hicimos fue abrir el hueco de 2,53 y 2,13 y medio de altura dejando un margen de un centímetro y medio para dar el acabado final. Que en este caso será un lúcido de un centímetro y medio. Pero tenéis que tener muy en cuenta eso. Las medidas son 2,50 por 2,12 una vez terminada con el acabado final. Y bueno, siguiendo ya con la puerta pues se apluman los gargueros y esta pieza que veis aquí sirve para dar la anchura perfecta la que requiere la puerta. Solo la tenemos que sobreponer en esas pestañitas. Después simplemente se fija con tornillos como veis yo ahora lo estoy haciendo con tacos pero una vez montada la puerta iré quitando uno de cada lado aplico taco químico y espero que se seque y así continúo hasta retirar el total de los tacos sustituyéndolos por taco químico. Creerme cuando os digo que ha sido estresante el abrir la puerta en un día y dejarla puesta ya que una vez que la abres tienes que preparar los laterales donde van apoyados los dos largueros. No puedes apoyarlos con el ladrillo porque los ladrillos como veis no están uniformes. Si veis eso blanquito que veis por los lados es una capa de un centímetro y medio de mortero que hemos dado para que quede perfectamente aplomada las piezas de la puerta. Lo que atornillo ahora son tornillos para hormigón. Aunque parece que esté atornillado el ladrillo justamente lo que hay detrás del lucido este es el cargadero de hormigón. Entonces esos dos refuerzos van con tacos de hormigón ya que ahí es donde asienta el muelle de tensión que lleva la puerta. Para el montaje de esta puerta vais a necesitar la ayuda hasta el momento de colocar los paneles. A partir de ahí ya podéis hacerlo solo. Pero hasta que llegáis a ese punto necesitáis ayuda porque uno solo no vais a poder con los largueros ni atornillarlos y demás. Por eso buscar a alguien que os pueda ayudar y os va a resultar más cómodo. La puerta simplemente lleva los dos largueros a los lados si arriba lleva una gomita que es la que sella y deja insonorizada la puerta para que no entre ruidos del exterior. Aquí es donde vais a necesitar ayuda al colgar los laterales ya que mientras los atornillas tiene que haber alguien sujetando en la parte de atrás. Bueno, esa primera barra que estáis viendo ahí fue la que pusimos a primera hora en la parte de abajo para coger la medida perfecta. Una vez que llegamos a este punto se quita de donde la habíamos puesto al principio y se engancha aquí atrás que esa es su parte definitiva. Ahí es donde ya va a acabar una vez montada la puerta. Y habiendo hecho eso acabamos con el montaje de la estructura y ya simplemente toca poner los paneles. No he visto cosa más fácil en mi vida. O sea, cuando he dicho que es una de las instalaciones más bonitas que he hecho os lo digo con total sinceridad porque es súper cómoda, se hace súper fácil y viene todo perfectamente detallado en las instrucciones. Luego colocamos los rodillos que se montan tal y como veis en el vídeo no tienen ningún otro tipo de misterio y a la hora de meter las ruedas hay que meterlas por aquí por el medio de esa regla que habéis visto ahí superior porque por la parte de abajo simplemente no entran. Después en la puerta de abajo van estas dos piezas que es la que sujetan el terminal del cable de acero que va todo cogido con rosca chapa súper cómodo, súper fácil y súper seguro y en las demás lamas llevan todas las mismas bisagras que es las que vais a ver ahora a excepción de las del centro que son otras distintas. Estas que veis aquí van cogidas al agujerito que acabo de señalar. Aunque veáis otros agujeros a los lados no os hagáis caso van en ese agujerito usándolo como referencia y una vez puestas esas todas las otras cuatro que hay que poner van exactamente iguales. Y a partir de aquí los cuatro paneles que componen la puerta se colocan exactamente igual. Simplemente se posicionan uno encima del otro se mete esta pieza negra que es la que une la ruedita con la puerta y se atornilla. No tiene ningún otro tipo de misterio. Podréis observar que esa pieza negra lleva tres agujeros distintos. Eso pienso que es un método de regulación. Para que la puerta quede más apretada a la goma que trae en el exterior y quede más sellada. Todas las piezas de la puerta las he colocado en el primer agujero porque en los otros dos no me daba margen suficiente para meterlos. O sea, conectándolo al primer agujero queda perfecta y bien sellada. A los otros dos no hay que hacerle caso ninguno. Como veis el montaje de los paneles sigue siendo el mismo hasta que llegamos al final que lleva dos tipos de bisagras distintas pero se conectan de la misma forma. Este es el cerrojo que trae la puerta hasta un cerrojo manual. El cerrojo sirve para cuando no hay motor instalado. Una vez que está el motor instalado el motor ejerce la fuerza suficiente para dejar la puerta sellada e imposible de abrir. Pero aún así yo voy a instalar en el futuro unos motores eléctricos que se conectan a la apertura del motor. Es decir, cuando tú apretas el botón el cerrojo se abre eléctricamente quedando la puerta más segura aún. Pero eso lo veremos más adelante. Y este es el último panel el cual se conecta de una forma distinta que los rodillos en vez de ir en el carril inferior van en el carril superior. Todos los rodillos de la puerta van por el carril de abajo y este como veis en la imagen va por el carril de arriba. Únicamente para el último panel. Este lleva ya una bisagra más reforzada porque lógicamente en él va a colgar todo el peso de la puerta. Continuamos ya por las bisagras centrales que son estas que veis en la imagen y van como digo en el centro de la puerta. Al igual que las demás súper fáciles de poner y una vez colocadas todas ya podemos dar el último apretón a la puerta poner todos los torrillos que nos faltan y ya nos queda la puerta cerrada en un día como hemos dicho. Bueno, venga amigos aquí sí quiero que me prestéis atención que esto es lo más importante de la puerta. Vamos a ir metiendo piezas ¿vale? metemos el freno en el lado izquierdo la pieza pintada de rojo el cojín este de plástico y el rodamiento. De momento no apretamos nada y el muelle con este lado para allá. venga y ahora metemos perdón si se mueve la cámara que está encima del andamio metemos todo este pinchito moruno el rodamiento en este orificio y los orificios del freno aquí en estos tornillos y en esta grapilla y en esta grapilla bueno, vamos allá a ver ahí lo tenemos en este lado amigos igual a ver si aquí lo podéis ver mejor mirad el rodamiento se va alcojando aquí y ahora metemos la segunda barrita el cojinete negro y la pieza del lado negro y ahora le ponemos este empalme la mitad para un lado y la mitad para otro bueno, ahora la polea nos la traemos bien hacia atrás ¿vale? hacia aquí que quede bien apretada ahora vamos a meter el cable la argollita para abajo aquí pasamos el cable por la polea de ahí atrás ponemos las argollitas estas que no tiene ciencia ponerlas las subimos lo máximo posible y metemos la argolla ahí y ya se le da esto un apretonito y ahora lo volvemos arriba venga tiramos del cable y buscamos el cacharrín este para meter el ojal como si se tratase pues del cable de una bicicleta de toda la vida y ahora enrollamos ¿vale? para tensar el cable vamos y ahora la polea nos la traemos pegada al cojinete le damos un buen apretón estos tornillos bien apretados aseguramos aseguramos la barra con unas mordazas de esta manera tiene que hacer fuerza ¿eh? ahí y que nos apoye contra la pared bueno amigo pues una vez tensadas arriba las poleas ahora ya sí vamos a tensar de este tensador venga ahora vamos con el paso es que debemos mostrar más atención el muelle lo metemos aquí trae una aquí otra y atrás lo giramos de esta manera ya está y ahora amigo vamos a tensar el muelle ¿veis esta línea que hay aquí horizontal? pues tenemos que irle dando vueltas y según el fabricante dice que tenemos que tener 10 líneas diagonales para tener la tensión correcta eso puede variar en una vuelta arriba o una vuelta abajo es decir o 9 o 10 para regular y que la puerta vaya como un peso pluma ¿vale? ahora levantarla ahora pesaría muchísimo pero ya con el muelle tenso con un simple dedito la levantaríamos entonces de momento yo le voy a dar 10 vueltas hacia arriba ¿vale? importante ponernos gafas que como se suelte esto podemos liarlas entonces vamos girando de esta manera hasta que tengamos 9 vueltas en diagonal aquí sí que mucho ojo y mucho cuidado que cuando empiece a coger fuerza tendrá mucha mucha tensión llevo 3 y se está empezando a poner bastante durillo entonces mucho ojo ¿vale? vamos a intentar quitar la cabeza de aquí por si salta que no nos arree en la cabeza luego si la puerta se levanta sola pues le quitaríamos una si no tuviese fuerza para subir pues le daríamos otra vuelta a ver voy a intentar apoyarla aquí así ahí si queréis descansar o contamos 1, 2, 3, 4, 5 tenemos que seguir venga y mucho cuidado que esto ahora mismo es una bomba esto nos arre en la cabeza y nos deja aquí matos todo lo que estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ahí ya podría valer vale pero le voy a dar las 10 que dice el fabricante me queda media vuelta venga ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ahora vamos a apretar los tornillos los tornillos de los perfiles que hemos montado al principio voy a quitar dos aquí dos allí le echamos tabú químico y lo ponemos de nuevo bueno amigos ahora llega la hora de fijar esos largueros al techo mirad el kit de la puerta trae estas escuadras que se deberían de enganchar aquí y taladrar pero como veis no llegan ni traen ningún alargador por eso hemos hecho esas que veis ahí con pletina en T ha venido mi cuñado a soldármelas porque yo no tengo aquí la máquina de soldar las he pintado un poquito para que no se oxiden y con esto lo vamos a poner al techo nos hemos apañado con lo que tenemos por aquí pero bueno por lo menos hemos salvado pero las que trae de serie las vamos a utilizar para otra cosa esto es lo que me gusta a mí de las instalaciones esto es lo más bonito ves que una pieza no sirve te fabricas otra y la que venía con el kit veréis que utilidad más buena le voy a dar primero voy a atornillar esta por cierto se me olvidó deciroslo calzaros este larguero que es el que se usa para igualar las distancias abajo luego arriba y luego se pone aquí atrás calzarlo con una regla y con un sargento para que mientras que la instaláis no ceda ¿de acuerdo? y así la podéis dejar ya nivelada hasta ese punto ya hemos concluido con la instalación de la puerta lo que veis ahora es la instalación o montaje del motor simplemente viene todo premontado ya lo único que tenéis que hacer es unir esos dos largueros con esa pieza de unión que trae colocáis el motor y le ponéis cuatro tornillitos el motor viene ya precableado viene todo preparado para simplemente enchufarlo a la luz y hacer un autoaprendizaje para que la puerta sepa donde acaba y donde empieza después ese tensor que veis aquí es un silent block que simplemente tenéis que apretarlo hasta que queda con unas medidas de entre 18 y 20 milímetros ahí está la tensión perfecta como veis la pieza que sujeta el motor a la pared le estoy dando taco químico taco químico sin tamiz porque lo que veis detrás de esa rasilla es el cargadero de hormigón esa rasilla simplemente está puesta ahí para rellenar el cargadero y embellecer un poco solo es una lámina de la rasilla una vez seco eso queda fijo y fuerte para toda la vida atornillamos el larguero que es súper cómodo y fácil y después toca unir el recorrido de la puerta con la puerta mediante esa pletina que aquí lo estoy haciendo con una mano porque estaba grabando con la otra y lógicamente me resulta más difícil pero mirad que fácil que sencillo y que rapidez es montar todo la puerta se puede montar en un día completo quedándolo ya funcional en el larguero de arriba viene ese carrito que es el que nos sirve para enclavar y desenclavar la puerta o sea para usarla con el motor o usarla manualmente una vez terminado con la parte delantera simplemente se ancla el motor al techo y ya es cuando podíamos empezar a programar nuestra puerta que la verdad no he visto cosas más sencillas no he molado mucho como quedaba eso unas bovedillas encima mira se han partido entonces lo que se ha hecho ha sido ponerlo a la viga poner los ángulos en vez de afuera hacia adentro y ahí ya queda fijo y fuerte como un león una vez montado el motor tenemos que comprobar ahora ya sí que la puerta abre con un dedito o sea que no ejerce fuerza ninguna y una vez la puerta está abierta por completo ponemos esta pletina que va a servir para decirle al motor hasta aquí hemos llegado este es el final del recorrido enchufamos el motor que queda así provisionalmente hasta que haga la instalación de la luz por completo en la zona del taller y simplemente lo que tenemos que hacer ahora es bajar la puerta que quede cerrada y en el motor nos encontramos dos botones A y B vamos a pulsar el botón A hasta que la cadena haga todo el recorrido completo y una pieza blanca que vais a ver en el interior se enclave haga clic con el carro ahí ya tenemos la puerta enganchada y vamos a proceder al autoaprendizaje que simplemente es apretar el botón B dos veces y ella sola va a hacer un ciclo completo de apertura y la va a volver a cerrar cuando ejerza fuerza al final y cuando ejerza fuerza al principio la puerta para automáticamente y ya sabe cuál es su ciclo completo o sea es que no he visto cosas más fácil en mi vida y posteriormente los mantos vienen ya programados o sea no he tenido que hacer nada simplemente apretar el botón y ya funcionaba como veis la puerta al llegar al final ella sola disminuye la velocidad haciendo más silenciosa y más cómoda la apertura como veis aquí en el exterior es una puerta en acabado en roble que queda súper bonita aunque la verdad ahora la fachada no le acompañe cosa que en unas semanas estará todo listo y acabado que de eso también veremos vídeo en el canal por último solo queda comprobar el sistema de seguridad pones el hombro y esto simplemente sirve para comprobar que si hay algún obstáculo en el medio la puerta retrocede y bueno amigos un vídeo más terminado la cosa va tirando esto me hacía especial ilusión ya que estas cosas son las que más retrasan pero una vez que ya están hechas dice ¡buah! vaya peso me he quitado de encima en lo que se refiere al taller me queda de poner alguna aventada vamos a cubrir esto con espuma y posteriormente vendrán a echarme el suelo de hormigón pulido ya os contaré porque he tenido tela con el suelo os estoy hablando de presupuestos de 5.000 euros como os lo digo pero al final he encontrado algo bueno y ya cuando vengan pues os enseñaré ese vídeo y nada amigos creo que este va a ser el último vídeo de proyectos del año subiré un vídeo más para despedir el año contaros cómo ha sido qué hemos logrado y esas cositas espero que os haya gustado muchas gracias a Leroy Merlin por patrocinar este vídeo y nada yo os espero en el siguiente un saludo amigos y podéis ir en paz ¡Gracias! 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 Gracias!